Algo que en España es muy popular es la Pantera Rosa. Esponsoreado y brandeado por la Pantera Rosa Aposta, es de Bimbo. En España siempre estuvo vinculado directamente al personaje oficial de las caricaturas. Por favor, déjenmelo decir. ¡Ah! Esto es lo que me gusta, lo que amo y lo que odio de Europa. Amo que se preocupen en que se mantenga fresco, entonces tiene tres adentro. Cada uno de los que tienen dentro se mantiene fresco porque está envasado. Pero, 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 está generando mucha huella de plástico. Y eso ya no me gusta tanto. Es un budín bañado en una crema azucarada rosa. Es un baño de chocolate rosado. Lo veremos ahora. Mucha crema, mucha nata adentro. Mirá esto. Buámbale. Bueno, bueno. Un budincito, una tortita. Interesante, tiene un gusto medio dejo de limón en el medio. Que le siente mucho sabor industrial. Quizás esto en su época era más interesante. ¿O no? ¿Me lo cuentan por favor acá en los comentarios? Pantera Rosa por ahora, una sorpresa. ¿Qué nota? Rosa.